¡Hola! En este tutorial te enseñaré cómo hacer un fácil y lindo accesorio egipcio. Vamos a necesitar aproximadamente 2 metros de hilo medio grueso dorado, cuentas chiquitas doradas, cuentas alargadas doradas, tijeras, hilo transparente, puede ser elástico o hilo de nylon, cinta métrica y opcional una aguja. Primero, toma tu hilo dorado y la cinta métrica. Corta aproximadamente una tira de 114 centímetros, esta medida puede variar ya que es del ancho de tu cabeza. Así que antes de cortar, verifica cuánto mide el ancho de tu cabeza y multiplícalo por 2, esta es la medida que debes de cortar de hilo dorado. Cuando tengas la medida que necesitas, entonces corta. Hasta ahora, debes de tener una tira que doblada por la mitad tiene el largo de tu cabeza. O sea, que si unimos los extremos y la pones sobre tu cabeza, debe de quedarte perfectamente. Continuemos. Toma tu tira y acomódala de esta manera, haciendo un círculo y procurando que las puntas se unan. Tómalo de la mitad y comienza a arredar una de las puntas así. Después, haz lo mismo con la otra. Cuando termines, deberás de tener algo así, como una trenza. Ahora, verifica que esto quepa por tu cabeza. Ya que estés seguro de que te queda, amarra las puntas así. Solo enreda hilo sobre ellas. De preferencia utilice hilo dorado. Una vez amarrado, corta los sobrantes. Ahora, deja de lado tu coronita. Toma tu hilo transparente y corta dos tiras de 20 centímetros. Recuerda, debes de cortar dos tiras de 20 centímetros. Después, corta dos tiras de 40 centímetros. Listo, debes de tener cuatro tiras. Dos de 20 centímetros y dos de 40 centímetros. Toma el primero y haz un nudo en uno de los extremos. Ahora, por la punta inserta una cuenta alargada. Después, una pequeña, una alargada y una pequeña. Y así es como debe de ir quedando. Una cuenta larga, una pequeña, una larga, una pequeña. Repite este procedimiento hasta que te falte un centímetro y medio para llenar todo el hilo. Al final, tu hilo deberá de verse así. Cuando esté listo... Cuando esté listo, amárrala a la corona. Para eso, puedes utilizar tu aguja. Toma tu corona y observa. Este va a ser el frente, así que vamos a poner el hilo por aquí. Existen dos opciones para asegurar el hilo. La primera es cosiéndolo y la segunda es haciendo un nudo. Utiliza la que tú prefieras. Revisa que quede bien asegurado, que no exista posibilidad de que se vaya a caer. Si puedes, acomoda los sobrantes para que no se vean. O si prefieres, córtalos. Listo, tu tira deberá de verse así. Ahora vamos con la otra de 20 centímetros. Tómala y haz un nudo en uno de los extremos. Después, inserta las cuentas hasta que falte un centímetro y medio. ¿Listo? Ahora asegúralo a la corona. Puedes utilizar la aguja o solo hacer un nudo. Recuerda ponerlo más o menos a la misma altura del hilo anterior. Cuando esté bien asegurado, acomoda el hilo para que no se vea o corta los sobrantes. Muy bien, hasta ahora debes detener esto. Ahora, haz lo mismo con las tiras de 40 centímetros. Comienza por hacer un nudo en uno de los extremos. Después, inserta una cuenta alargada y una chica, una alargada y una chica. Cuando te falte un centímetro y medio, amárralo a la corona. Toma tu corona y observa. Este es el frente. Tenemos los otros dos hilos ya cosidos aquí. Ahora vamos a poner los otros dos más o menos a partir de aquí y el otro del otro lado a la misma altura. ¡Listo! Debes detener algo así. Toma el otro hilo de 40 centímetros y haz lo mismo. Haz el nudo. Inserta las cuentas. Amárralo a la corona a la misma altura del hilo anterior. Corta los sobrantes. Si los hilos de arriba también quedaron muy grandes, córtalos. ¡Y listo! Terminaste tu corona egipcia. Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte. Y compartir este video con tus amigos. ¡Adiós! ¡Estedes! ¡Suscríbete! 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 Gracias.